Grítame como si fueras hombre hijo Eso es todo Todos los chulos Lelardo de este lado Para la bella Karen Mi amor que esta presente, gracias Vamos a bailar Manzón 312 de Chonaca Mi compadre donde estas Barrigón Donde quiera que estes te dejamos ver Esta noche para muertos En la mangocha Para chulos, para mi entrenado el famoso chino Y Yasmín y chulos Y chulas del alto Presentes para Liz Mondragón La hermosa Adri Somora el Güero Chicas sin control Machuchini Budas De la Libertad Óyelo Casi guapos sonidos máximos Nadie los Budas Esa noche Esa noche Pandasma ¡Eh! ¡Qué sabor! Este estreno te va nuevo Si no me quieres Pues vete Y nació por la actriz Más feliz que nunca Sando nomás Chabla Cholupita Vaya bien que tus sueños se te cumplan Malditos que besa Pelu Paquito Chilango Raúl Querú Hice un lugar En el botanlocos Jairo Dulce Rodolfo Eres mejor Si no regresas Pa' mi comadre Sonia y su esposo Si no regresas Tú fue Andama Mara Changuito Eres mejor Si no regresas Chalipanchito Sanandonio Jorricas Abuelo Demonios locos Vete porque ya no me Nillo Unidad 99 Barrio Bravo De Alarco Exonigo En el team de patio Todos los custodios del penal No me interesas Próximamente por allá nos vemos Oye tú Crucito Grisel Cuatro Cinco Mejor solo que mal acompañado Para el flama rebelión De la música Peruana y Chicago y Linoa Huesos seis Somos la madre Natacha, Marigua, Nelly, San Juane Mi compadre El Dumbofos Chuchito Areci Estela Amor Inalcanzable Giovanni Su nuevo amor Paloma otra vez Y su prima Ay El mamoso Chiqui La banda De antaño Magos Mamosos Flacos Michos Toda la banda Unida Inseparables Diemurreros El huelo Flaco La señora Alicia Anillo Buda Coreano Leiva La banda De Tetela Pelu Paquito Chileco La banda De Tengola Vaya bien Y no te moleste Chino carpintería Del sabor Para Tlaxcaracito Infiales Chamacos Drogos Cacados De Salvador Solecito Vaya bien Que tus sueños Se te cumbra Los buros De la libertad La banda Luzbel Salagos Sonido La campana Este es mejor Si no Hermanos Ya no me interesas Me dolió Tu adiós Mejor sol Megacala Y Susana Me acompaña Esa noche Presente O Fantasma Y Beto Picasso De la Galdiana La Lupita Hidalgo Oye tú Escucha esto Mejor solo Chapalo del sabor Marlencita La bella Belén Su amor Vigo Sobrino Salsero Moza y su esposa Carmen Mandaba amor Su amor Susi Vigo San Miguel Mostaza Max Lupina La banda Del bros Sur 13 Los Ángeles De Tela De Pexana Chicago Fire Dando Buda De la libertad De la libertad Primo de hierro Muerte Peca Chapaco Fandama Piojo Y la chapa El esclavo Raúl Emanuel Otra inseparable Strong Gilpato La banda La banda De los Jerry's Y las ratas Cochopipi Selene De Mone Esposa Selene Todos los chulos En el alto Que yo te voy Más feliz Que nunca Hago Jobar Y San Miguel Que entre tus sueños Se te cumplan Toda la chica Blas Lupina Zuley Natasha Hoy que tú Vete en el Chelsea Bernet Pá Paldita 23 Y ahora Abuelo Lí Es mejor Si Deitas Boni Parra Pá 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 Tres